Hola que tal, saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV Dándote las gracias por estar aquí nuevamente mirando nuestro contenido Si tu eres de los que no te has suscrito te invito a que te suscribas Para que estés pendiente cada vez que subamos un nuevo contenido aquí al canal En el día de hoy estoy aquí con un joven el cual ya tiene en la costilla Aproximadamente 4 viajes en Yola donde vivió mucho fracaso, mucho tormento También tengo entendido que hizo una vuelta para llegar a Estados Unidos Que se fue por México porque te fuiste Y una vida señores dentro de la trayectoria de viajes ilegales Muy extensa y muy interesante que vamos a estar conociendo en el día de hoy Hermano bienvenido Muy bien, gracias, gracias, gracias Bueno, si uno sabe que nosotros desde, yo desde hace ya aproximadamente 2017 Yo empecé ya a incursionar en eso, lo que es los viajes ilegales Viajes en Yola y se coge trote ¿Se coge lucha? Se coge lucha y se gata mucho cuartos Uno a veces dice, ¿dónde yo tengo estos cuartos? Yo gatao en estos viajes Sí, porque es que la primera vez que a mí me hablan de viajes Porque todo tiene un trasfondo Yo trabajaba en la capital Yo tenía un trabajo bueno Y aparte si yo he trabajado con música He trabajado con artistas Y me cancelaron de ese trabajo Yo tenía un buen fondo Me puse ahí, ya sabe como yo sobrevivía con ese fondo Pretaba Y tenía un buen movimiento Sí Pero como en noviembre del 2017 Yo estaba aquí en este mismo sector que estamos ahora Yo vivía en el mismo centro de Jaina Y me voy con un muchacho con un motor Y él me dice, a mí me dicen chambra Me dice chambra, pero Vámonos en Yola Por aquí siempre se ha usado a costumbre Por aquí se está viajando en Yola como desde el 80 Y le digo en Yola Y me dice, ¿y cuánto sale ese viaje en Yola? Y me dice, ahora mismo se va a estar saliendo en 2.000 dólares Cuando ese dólar estaba como a 46 a 45 Le digo, ¿y cuánto hay que darle al tiempo? No, 2.000 dólares, ¿y cómo hay que pagar eso? Cuando tú llegues Digo, pues vamos a darle Porque yo no hice ese viaje de una vez Yo no lo hice de una vez en el 2007 Porque yo tenía buena entrada Sí Yo estaba cómodo Estaba casado con la mamá de mis hijas Y tenía una vida estable Dejé pasar ese tiempo Pero en el 2018 la piña se puso agro Ya hay uno bebiendo Gastando cuartos ¿Qué es esto? Y dije, coño, pero Digo, déjame ver ¿Qué es lo que es con los viajes? Y yo tengo un primo Que tiene esos contactos Que tiene toda esa coneda de los viajes Y le estoy diciendo Le digo, monto, yo me quiero ir Ya los viajes habían subido a 4.500 4.500 dólares Ya no eran 2.000 Porque ya la gente le cogió el gusto Sí En ese entonces fue que en Puerto Rico Se había metido una tormenta Un huracán y había desbaratado Puerto Rico Se había caído el sistema Y todas las yolas estaban entrando Todos los días ya estaban 3.000 y 4.000 yolas ¿Ese no fue el huracán María? Si mal no acuerdo Yo creo que fue María Creo que fue el huracán María Para ese entonces Que desbarató Puerto Rico Que Puerto Rico El sistema de salud de Puerto Rico Estaba en el suelo Y yo me acuerdo que Todos los días yo escuchaba Se metió una yola Y se fue fulano y fulano Se fue fulano y fulano Se fue en fulano Digo, miércoles Y ahí es que yo entonces Le digo al primero Pero vamos a darle Pero Como todo tiene su tiempo Yo vine a hacer mi primer viaje A finales del 2018 Estoy yo tranquilo Aquí en mi casa Y vienen y me dicen ¿Te quieres ir? Digo, claro que me quiero ir Me dice, pero Es el lunes que te vas Es el martes que te vas Eso me lo dicen Un domingo en la noche Digo, no, pues fiesta Hay que tener la romana A las 5 de la mañana Digo, no hay problema Yo recuerdo que Ese lunes Yo conseguí 4 mil pesos Porque yo estoy hablando Que yo bajé De estar más o menos Pómodo Yo bajé a B&M Sin nada, de baratado De granado Que ni para recortar Me estaba apareciendo Le digo, ¿y quién va a pagar Este viaje? Le digo yo El primo mío ¿Quién me va a pagar Este viaje? Me dice, tranquilo Porque hay que viene El problema mío Que yo Si yo te digo Como mi familia Quien es mi papá Y te digo 5 horas Porque otra cosa Yo solo decía Tú el que me hablabas De viaje Digo, yo no salgo Pasito hace tiempo Porque la costumbre Que se van Yo llevo en una semana Encondido en un monte Y que clavaban en un monte Yo no Yo le digo A mí, háblenme de viaje Sale mañana Yo llego ese día En la mañana Creo que sale a las 10 Digo, yo a las 9 estoy ahí Porque yo decía Yo no salía A hacer bulto Ni paquete Yo no voy con eso Yo a mortificar a mi familia Y una semana Encondido en un monte Digo, no, no A mí llámenme Cuando yo la vaya a salir Ok, pues así lo hicieron Cuando llegamos al monte En el camino Nos paramos Y compramos Gators Menta Chocolate Y una cuanta cosa Llegamos al monte Estamos en el monte No En el monte Llegan 4 tipos Al más Pónganse de pie Todito Y no encuelan Porque tú no podías Llevar tu teléfono No eso ahora que se usa Que la gente Lleva los celulares Los viajes Y que grave Y eso Antes no En ese entonces No te quitaban todo eso Tú perdías todo eso Todo lo que tú tenías arriba Que podía ser rateado Por satélite Todo eso te lo quitaban Y yo me acuerdo Yo tenía un celular nuevecito Que me habían regalado Me quitaron el celular Me encuelan Me pusieron hasta a brincar Yo encuelo Brinca Abre la pierna Dóblate Digo, pero ¿qué es esto? No, ¿qué? Entonces ahí Yo recuerdo que caminábamos Alrededor de una hora y media Para llegar a la playa Porque yo estoy pensando Que nosotros vamos a llegar A una playa Que es un monte Que uno se va a subir Encondido No, nosotros llegamos Al lado de un hotel Todo el mundo viendo Y yo dije Pero ¿y esto? A la clara Yo dije No, porque aquí nos están engañando Eso fue lo que yo dije No, aquí nos engañaron Entonces nos pegan Había mucha peña Y metieron la yola En el medio de esa peña Yo dije Pero ¿cómo no se va a montar? Y había que tirarse de cabeza Estoy hablando Porque yo estoy hablando de cabeza No es una altura Que yo estoy aquí Me voy a tirar No, no era de cabeza Como que tú vas para el agua Y yo recuerdo Que éramos Éramos 19 Con el capitán Y el ayudante Y dice el tipo Que está organizando el viaje Es que tirase De cabeza El que se tire de pie Se va a partir un pie Y de cabeza Es que tirase Yo soy un tipo Que yo soy muy hábito Yo espero que se tiren Para adelante Para yo ver como era vuelta El primero que se tiró Se le salió eso a él ¿Se partió la clavícula? Sí, cuando se tiró Porque ese se tiró Y siguió Siguió de largo Y chocó Con uno de los bancos De los cosas Que pueden pasar Y entonces El griterío El griterío Y a callarlo Y a ponerle un día Por la boca Y cállate Que te hay que callarse Porque no está viendo Todo el mundo Pero tampoco el escándalo Se tiraron como 5 o 6 Antes que yo digo Oye, yo se le voy a tirar Entonces yo esperé Que la ola venga Y que la llola suba La llola se puso casi en mi pecho Y digo No, aquí ella Y me la tiré Y ahí que ahí me di También me di un golpe Porque todo el mundo Me dio un golpe ahí Pero fue leve Y ahí arrancamos Para ir la saona Por eso nosotros le pasamos A todo el mundo La llola montado Todo el que estaba ahí Bañándose La gente viendo Normal Normal Entonces pasamos ahí Cuando llegamos a la isla De la saona Y había como 6 gente Pelando Entre eso había mujeres Y ahí se montaron Las personas Y arrancamos Pero yo digo ¿Y esto así está fácil? Digo No, pues tú un cachorro Si esto es así Vámonos con Dios Hermano Hermano Cuando tenemos como una hora Viajando Se nos pega otra llola Como con 8 gente más Y nos pega corriendo Las dos llolas corriendo Empezan a pasar gente Digo Ay mi madre Corriendo la llola No fue que se pararon No, no No, no Era corriendo Ahí a la misma velocidad Y la gente pasaba Tírate, tírate Y la mujer Digo No, pero tú Pero te que tú con un cachorro No, arrancamos 10 y pico de la mañana Arrancamos Cuando ya estamos en alta mar Yo llevo un relo casio De soplático Yo voy pendiente a mis relo Porque ahí me hablan de 12 horas Digo Es que yo me voy a dar cuenta Son 12 horas Digo En 12 horas Dice que llegamos Arrancamos Cuando tenemos ya alrededor De 4 o 5 horas En agua 4 o 5 horas en agua Son como 10 horas En tierra Son como 10 horas En tierra Sí, claro Cuando A distancia Vemos este barco Que va en la misma ruta De nosotros Dice el capitán Mierko Ahora hay que botar la ruta ¿Y por qué? Ese barco Yo no sé cómo Él se dio cuenta Ese tipo dijo El barco que era Y el nombre que tenía Nosotros solo veíamos Un puntico Ahí es el Caribe Al cruz Digo ¿Quién? Dice Sí, es el Caribe Al cruz Y cuando estamos A una distancia Que ya vemos Que ese tipo Empezó a botarlo Entonces nosotros Íbamos derecho Y ese tipo Empezó a doblar La derecha Y hablando En su clave De su vaina Y su agua Que tanto nudo Que tanto esto Que tanto lo otro Y cuando le de lejos Es que vemos Que ahí van cruz Y nos vamos Y dijimos ¿Y cómo este tipo Vio eso? Nadie ahí Botamos ese barco Nosotros botamos La ruta Como 4 horas O sea Ya tenemos 8 horas En el agua Pero tenemos 4 horas perdidas Porque botamos La ruta El que pasa Se busca Esas 4 horas Para coger la ruta Cuando Era de día Todavía Era de día Cuando el tipo Empieza a buscar La ruta Cuando el tipo Coge la ruta Y dice Ahora Le vamos a dar El tipo Le dio para adelante Como en eso De las 8 de la noche Que el mar Cambia Yo no sabía Que el mar Tenía Era un camaleón El mar De día Era una cosa De noche El mar De noche Lleve Cuando Cae la noche Ya yo veo Que todo tranquilo Todo sereno Todo leve Digo Pues esto es así Entonces la gente De lo que está hablando De disparate Yo me dormí en la llola Yo me acosté Se me dio mano así Me dormí Porque Todo va suavecito Como que tú vas En un crucero Yo voy tranquilo Porque yo digo Pero la gente Que habla de viaje Está hablando de disparate Porque esto es una chulería Como que yo llamé Fue lo malo Cuando dije eso Yo me dormí Y cuando yo me despierto Hay una ola Que la llola Le da la ola Y esa llola brinca Y cuando cae Yo siento ese golpe En la cordillula Y mi madre Ya se dañó Lo bueno de esto Pero ese tipo Ese capitán Yo te puedo decir Que ese capitán Es una estrella Porque ese tipo Soy yo Que me iba manejando De esa llola Y yo estoy Vilao de una Cada vez que venía Una ola Yo no sé Como que ese tipo Así Ese tipo Como que acotaba La llola De un lado Y cogía la ola De lado Y mi madre Este tipo Un psicópata Yo lo vi haciendo Y yo ahí Fue que yo Cogí más confianza En ese tipo Pero y la gente ¿Qué decía? Y todo el mundo Y no estamos Y no estamos Viendo un oleaje Altísimo Ahí está la mujer Con lo que Y tú sabes La teoría De la sangre Del tiburón Todas las llolas Cogen agua Todas las llolas Cogen agua No, no Todas las llolas Cogen agua Porque cuando Te viene una ola De frente Que la llola Le da Esa agua Entra Y atrás De ver el motor Las llolas Tienen un mollito Todas las llolas Tienen eso Y ese Como un pequeño cuadro Tiene que tener agua No sé por qué Por eso Tiene que tener agua Y cuando le va Bajo la menstruación A la mujer Que la mujer Dice que le bajo La menstruación Ahí está todo el mundo Asustado Porque Sangre Estamos en el mar Y los tiburones Dicen que huelen La sangre a kilómetros Esa mujer Nos quitamos los pantalones Para el temblor que habíamos Nos quitamos los pantalones Y nos los pusimos Dicen que para ver Si Dicen que para no llevar Si cuando Ya son Ya son como las 10 11 de la noche Viene un avión Y apagar la llola Y se fondea Fondea Y cuando apagan Tú vas a apagar los motores Te tapan con una lona Te tiran agua El agua es para que el calor Del cuerpo no suba Porque supuestamente Cogen el calor De las personas Pero con la lona Y el agua No hay calor Ahí nosotros Te duramos dos oír y pico Tapado así Tú sabes Dos o la máquina Nos botó el mar Lejos de la ruta Pero ahí vi Ahí dice el capitán Esas tres estrellas Y la luna Dienen que quedar tapado Con mi cabeza Cuando tengo derecho Para Puerto Rico Ese tipo Ese tipo llevaba una brújula Nunca la prendió Él llevaba un GPA Nunca lo prendió Yo decía ¿Cómo que este tipo Está haciendo eso? Porque ese tipo dijo Ah esto Y lo echó en un bulto Que él tenía Y nunca Yo vi ese tipo Nunca sacó eso de ahí Él dijo Cuando esas estrellas Se tapen Y la luna se tape Estamos derecho Para Puerto Rico Ese tipo duró un rato Buscando que eso Se le tapaba Y me dice ¿Se tapan? Se tapó Se tapan las estrellas Y la luna No todavía La luna no se puede ver Tienen que mirarme Frente a frente La luna no se puede ver Cuando la luna se le tapó Que si no se tapó La luna me dice Sí yo sé que ya se tapó Que ese tipo le dio para adelante Ya nosotros estábamos A una distancia No Cuando estamos con más horas De la isla mona Aparece un dron Por una avioneta Y el tipo dice No es un dron De los de Puerto Rico Volvemos a fondear Cerca de la isla mona Dice el tipo Que hay un problema Porque si nos jaló El canal de la mona Hay problemas No es como la gente Dice tampoco El canal de la mona Que chocan cuatro aguas Que no Eso no es así Ahí no se ve Nada El agua se ve Hasta tranquila Y hay una montaña Es que se llama La isla mona Hay una montaña Grandísima En el medio del mar Es enorme una montaña Cuando Llega el dron Que volvemos Hacemos lo mismo Nos tiran el agua Estamos ahí Otra hora Más perdidos Porque el dron Se nos puso arriba Se estuvo ahí Dicen No Eso es para traer Que un tiburón O una ballena Porque el calor No lo va a coger Cuando el dron Se va Nos quitan la lona Y ya otra vez A buscar esa hora De nuevo de viaje Cuando estamos A dos horas De Puerto Rico Que ya nosotros Estábamos viendo vehículos Y escuchamos hasta El sonido de los vehículos Que están viendo las luces Cuando estamos ya Que ya estamos Que ya vemos Ya estamos Hasta los vehículos Escuchamos eso Que prende El capitán me dice Diablo No se descubrí Pero el capitán Le apretó esa yola Nosotros llevábamos Un motor El tipo lleva Un motor De 60 Con 60 Con 19 Gente se va volando Pero el tipo Lo llevaba topado Cuando el tipo Prendió Que aceleró ese motor Pero que baje Nos pegó Una lancha Con 8 motores De 180 Era el motor Imagínate Alante uno de 60 Fueron dos aceleró Que dio Vum Vum Pero antes de eso Cuando fundíamos La última vez Nosotros nos pegaron Los tiburones Cuando nos quitan La lona Que yo me voy así Para los lados Que yo voy a estos pájaros Ahí yo me asusté Digo Ay mi madre Cuando tuviste los tiburones Frente a frente Digo Aquí hay bobo Me dice el tipo No, no Yo no me voy a hacer nada Porque yo no me acuerdo Fue de la mujer Me dice No, tranquilo Yo esos tiburones No me van a hacer nada Yo no me voy a atacar La yola Todos los contrarios Se van ahí ahora mismo Y es que el tipo Prendió el motor Los tiburones se fueron El sonido le molesta El sonido Se fueron Ahí arrancamos Y Llegando ahí entonces Que no aparece La lancha rápida Una vez nos encañonaron Nos encañonaron Ellos le dicen Que te van a tirar Y que esa gente No te tiran Eso es mentira O sea, no te tiran Y esa arma que ellos tienen Son armas de verdad Pero el arma que ellos cogen Es como un arma Que le va a tirarle al motor Que se le tumba La corriente al motor Cuando se le da al motor El motor no sirve Ahí duramos Un proceso como de una hora Esperando que llegue una lancha Para que nos recoja Para que nos lleve Al barco La colgar de la marina Y ahí nosotros duramos Seis días Seis días Prácticamente detenidos Hay presos Seis días Seis días Nosotros duramos ahí Porque Hay que esperar Que de aquí Que la marina de aquí De la orden ¿Sabes lo que hacían Esos bárbaros con nosotros? Ellos no paseaban Cerquecitos de Puerto Rico Ahí Nos ponían cerca Nosotros lo veíamos cerca Yo le digo al capitán Que está al lado mío Digo Pero está cerca Vamos a tirarle Me dice ¿Tú te atreves a tirarle? Digo Sí Vamos a tirarle Me dice ¿Tú lo ves cerca así? Digo Sí Me dice Tú estás más de dos horas Nadando Así de cerca Como tú lo ves Y dos horas nadando En el mar Son como cinco horas Digo Tírate Y voy que no llegan A la mitad Y si Tú eres loco muchacho Digo Y eso está leo Me dice Estamos como a dos horas En lo normal Son cinco horas Que tú vas a durar nadando Tú te vas a caer muerto Y no aparece Un pescador Y te ayuda Sí Digo No, pero está bien Digo No, pues no tiremos nada Y ahí entonces Yo recuerdo Tuvo otra la noción Del tiempo en el mar Yo no sabía Cuando era lunes Cuando era martes Yo no sabía nada de eso Yo no sabía nada de eso Me cogieron la huella Ellos están cogiendo Este tipo de huella La de la saliva La del Odeo Y la de la vista Me cogieron la del Odeo Me cogieron la del Odeo Y ahí duramos Esos seis días Luego nos trajeron Por Samaná Nos llevaron a un punto Y fue entonces El barco de acá De la Marina Bucano Que es toda una cosa Muy diferente En el barco de la Marina De Puerto Rico Nos estábamos tranquilos Serenos Cómodos En el barco De aquí hasta el caliente Del motor turos Es una pela Eso es una pela Y ahí duré 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 Dos días Por eso En el asunto De que llegamos a Samaná Amanecimos en Samaná Porque nos llevaron Como a las nueve de la mañana Amanecimos en Samaná En un cuartito Mucho más pequeño Mucho, mucho más pequeño Que tú aquí Y habíamos ahí como 40 hombres Porque en el tiempo Que duramos en Altamala Acá estábamos otra Ayola Sí Ahí habíamos como 40 hombres En ese cuartito Y como éramos así Parados y pegados Por el mundo De la parte Ahí amanecimos Al otro día Nos bajaron Para acá Para la capital En la mañana Y ahí nos dejaron Como 12 horas Nos dejaron ahí Nos saltaron de noche Como para que nos lleve el día Entonces uno sin cuartos Pero yo tenía Yo tenía unos mil pesos Que yo lo había escondido Digo estos mil pesos Un mil canales Me lo llevo para cualquier cosa Que todo va a servir Pero yo me lo llevo Y gracias a Dios Que me lo lleve Cuando llegamos ahí Que nos sueltan Hay un chamacote por aquí Que yo le digo Que yo le digo Tú tienes cuartos ahí Me dice Sí, yo tengo mil pesos Y yo tengo mil también Vamos Le digo Vamos a ver Nosotros cuartos Que estamos vivos Por lo menos Eso es la parte chula Después de eso Ah, llegamos aquí La familia mía Una bulla Que mi papá Que tú no tienes necesidad De eso Digo, bueno Digo, el perro no come Por necesidad Por la necesidad Ah, que tú no tienes necesidad Que tú de cabeza dura Porque a mí lo que me lleva A mí lo que me lleva Joder con los viajes Fueron los errores De la vida que yo cometí Desde el chamaquito Desde el chamaquito Yo vengo haciendo mucho Mucho disparate Baina de muchachos Pero yo soy el típico Tipo Que la sociedad Y tu familia Te perdonan tus errores Los errores míos Son los más grandes del mundo Pero dentro de mi familia Hay primos míos Que han hecho lo mismo que yo O peor que yo Y también Por lo menos Por a mí no me lo perdonan Porque yo tengo la carga Que yo soy el nieto más viejo Yo soy el nieto más viejo El sobrino más viejo Entonces, ¿qué tiene que dar el ejemplo? ¿Me entiendes? Entonces, yo era como En mí había como una esperanza Pero al final Uno se le vuelve Se puso medio loco Entonces, ¿el segundo viaje? En el segundo viaje Nosotros Yo estoy aquí Me he quitado de bulla Y me llama el mismo primo mío Que es el que me ha hecho Es el que me hacía Por la vuelta Me dice, hay un viaje Digo, ¿cómo va a ser? Digo, ¿y cuánto hay que dar antes? Ni uno Porque yo no doy un peso Al antes para viajar Pero en ese primer viaje Tú no diste nada No No, yo empecé a perder Cuarto fue el tercer viaje para allá Me dice, ay, digo ¿Y con quién ese viaje? Con tal gente de la Romana Esa gente tenía la fama Que todos los viajes lo metían Con esa gente Si usted está en Puerto Rico Y empieza a hacer lío Porque esa gente no fallaba en un viaje Digo, ¿con ellos? Digo, no, pues vamos a darle Llegamos a la Romana Cuando estamos en la Romana Que no, que no es por Romana Que no vamos Digo, ¿y por dónde? Hay que coger para Samaná Digo, ya Dábamos para Samaná Llegamos a Samaná Ahí Tengo el compromiso Que ahí andaban Un primo mío Con los dos primos míos Un primo hermano Y un primo segundo Tercero Un menorcito Y un amigo mío Pero De los cuatro que andamos Yo soy el que tengo Me pellejo Yo soy el matí Yo soy el matí Yo soy el matí Yo soy el matí Porque los otros no son de edad Ya yo había hecho viajes Yo no Digo Ok, pues vámonos Cuando llegamos a Samaná En Samaná Llegamos Llegamos temprano Llegamos como a las seis O las cinco de la tarde Nos meten para una casa A esperar la noche Y ahí esperamos la noche Y ahí Van y nos buscan En una casa Y nos llevan a un monte En el monte Duramos Como dos horas Luego van y nos dicen Que hay que caminar Al mar Nosotros escuchamos El sonido del mar Nosotros estamos cerca del mar ¿Qué camina para el mar? Nosotros caminamos Como 50 kilómetros Escuchando el sonido del mar Por un monte Que nosotros no sabíamos Donde íbamos Una fila Como de 60 gente En fila Hermano Por ahí yo Entramos por ese monte Volamos palizadas Volamos mallas Nos clavamos Y cuando llegamos al sitio La marina Está donde está la yola Tú supiste Devolverse esos 50 kilómetros Para atrás Para caminar Como 30 kilómetros más Por otro lado Para llegar al punto Porque la yola Es otra cosa La yola no la guardan Dentro del agua La yola tú tienes que cargarla Después que llega al sitio La yola la enconden Afuera Eso vamos echando Esta yola al hombro Como podamos entre todo Y después que carguen Esa yola Entonces hay que cargar Los garrafones de gasolina Después que tú cargas Esos garrafones de gasolina Entonces hay que cargar La funda Los sacos De la poca comida Que uno se lleva Entonces yo empujamos Esa yola Como 500 metros Y que se le salía Un palo Porque esa era grande Le íbamos empujando Con palo Ah que se salió el palo Tú supiste Hay que levantarla Para meterle ese palo Cuando ahí nos montamos Ahí también El mismo problema Que la metieron Cerca de Peña Pero ahí tú bajabas Te tirabas la agua Te daban un ching Y te subías Ahí nosotros Hicimos todo ese proceso Pero estamos desbaratados Cansados Duramos como dos horas Esperando Después que llevamos la yola Porque la llevamos Por un sitio Entonces había que irse Por otro sitio Montarse en ella Entonces duramos un rato Esperando que la yola llegue Nosotros estábamos La yola duró Como alrededor De una hora y pico Para llegar Y yo me dormí Maté moquitos Eché par de cuentos Cuando la yola llega Que nos tiramos Que bajamos la piedra Llegamos al agua Que nos subimos Que arrancamos Como a dos horas De tener tamal La yola se hundió Empezó a coger agua Por atrás Y se hundió Se hundió la yola Cuando la yola se hunde Iban como ocho mujeres Hay un sistema En los viajes Que el que no tenga Valor Y el que no esté dispuesto A morirse Que no se monte En una yola Ahí nadie ayuda a nadie Ahí que tú te estás ahogando Y te van Tienes que ser un familiar Tuyo Si no Usted se va a ahogar Le pregunto A uno de los chamaquitos Cuando la yola se está hundiendo Y digo Ustedes saben nada Me dice un gordito Que andaba a mí Y dice No yo no sé nadar Pero fue el primero Que me pasó a mí Nadando Porque me dije Quiere morir Ese tipo me pasó Como una pedra Por el lado Y yo buscando El primo mío Y yo que estoy Digo que lo estoy buscando Yo no lo voy a ninguno Y ahí estoy yo preocupado Cuando no voy a ninguno De esta gente Tú no me escuchabas Los gritos Yo no me escuchaba Los gritos De la mujer Yo cuando voy saliendo Veo una mujer Tiene un salvavidas Pero la mujer está bebiendo agua Porque el oleaje está alto Yo dije Bueno si me pongo Si me pongo a salvar A esta mujer Ayúdala No vamos a ahogar los dos Porque ella se me va a enganchar Y me va a hundir Y yo no tengo salvavidas Y ella sí Entonces yo lo que hice fue Que cuando le pasé por el lado Que ella me tiró a caray Yo me le moví Entonces cuando ella me dio la espalda La jalé Por el salvavidas Y se lo dije Digo si ella hace fuerza Te suelto Bueno no vamos a ahogar los dos Nosotros duramos Como te dije Dóren el agua Son como cinco horas Nada de afuera Nosotros duramos Casi la noche entera Para salir a la orilla Y por el momento La mujer se me creía Y se me dice Ya te suelto Y te desespera Por el momento Yo me agarraba de ella Me empujaba Descansaba un chin Y decía No te vas a ahogar Tienes un salvavidas puesto Y cuando salió a la orilla La mujer ni gracia Me dijo Yo en la orilla Yo no vi a nadie Yo no Ahí todo el mundo salió Todo el mundo se fue Y en el corredero En el corredero Buscando Buscando Yo caminando por un monte Me encontré Como uno de los primos míos Después me dice Si fulano No yo no lo he visto Digo Que ahí entonces El fin es que nos juntamos Que nos juntamos En la cárcel Porque nos agarran Salen de la orilla calle Y ahí estaba la marina esperando Cuando me montan Me montan en un carro ¿No se perdieron gente En ese viaje ahí? No sé ¿No te diste cuenta Que se quedó alguien en el mar? Yo no sé Yo no sé Eramos cuarenta y pico de personas Yo como te digo Yo vi un par de gente Que uno que me pasó por el lado Que después saqué la conclusión Que era el que andaba conmigo Que no sabía nadar Por el poloché Digo Pero tú me pasas por el agua mil Y tú no sabes nada Y si yo me voy a dar hogar Digo No es que todo el mundo Quiere salvar su vida Cuando salimos Cuando yo salgo a la calle Con el primo mío Ahí yo encuentro Los otros carajitos En la cárcel Allí en Samadá Nos llevan a la marina Y ahí yo lo encuentro Digo Mierda que bien Pero tú te hablas De un menor Que en ese entonces Tenía 14 años El primo tuyo El primo segundo Sí Porque por aquí la gente viaja Por aquí se han ido carajitos Desde 12 años Porque todo eso Por aquí la gente viaja En Yola Es como decir Voy para la Duarte Es una ruta Sí Eso es Huaco Es una Yola El domingo pasado ¿Te te iba el domingo pasado? Sí Yo me iba el domingo pasado Yo tengo dos meses Deportado Ok Si yo tengo dos meses Y el domingo estoy aquí tranquilo Fulano es quieto ¿Por dónde? Por tal sitio ¿Con quién es? Con fulano Digo Nos vamos ¿A qué hora hay a tal hora? Yo tengo un tío Yo tengo un tío Que es Que es Mía Porque ese Es el ángel mío Ese tipo Ese tipo Con ese que yo cuento Para todo Con ese tipo No quiere que yo viaje El tan negado A que yo me vaya Me lo dijeron Alguien habló de viaje Delante de él Y me mencionaron Él fue a buscar mi cámarca Vamos allí Ven para que me maneje Eso me lo dijeron Sábado Y a las seis de la mañana El domingo Estaba él en mi casa Buscándome Vamos allí Ven Ese hombre me soltó a mí Como a las doce de la noche Y el teléfono mío Rompiéndose Llamando Y él Después Que me lleva a mi casa Como a las nueve y pico De la noche Me dice Es que tú no te ven Yola Digo bueno doctor Él es abogado Digo bueno doctor Está bien Yo no voy a ir Al otro día En la noche El lunes Como a las doce de la noche Y me entreje mensaje Palomo Te quedate Estamos aquí Y una foto Todito coronado Digo Llegando y una vez Digo miércoles Ese fue el domingo En la tarde El lunes y la noche Me estaban llamando Mandándome fotos Estamos aquí Palomo Te quedate A veces me salió Un dolar Digo miércoles Entonces en esa vuelta Cogimos el segundo viaje Pasó eso Y de ahí yo me quité Del viaje Ahí yo me quité Del viaje Porque yo conocí Una mujer A una que era Mi esposa Y esa mujer Me cambió la mente Un 90% Una mujer que yo La conocí Ella era aquí mismo De mi sitio Porque yo no la conocía Yo la conocí Por Facebook Ella estaba en España Yo veo esta morenita Cordita Morenita Chula Y yo le pongo un hola Y empezamos a hablar La tipa dura Dos días Hablando bien conmigo Y después me deja de responder Digo ¿Por qué que la tipa Me dejó de responder? Cuando entro a sus amigos Veo que tiene a todo el mundo Digo Pero Pero Y esta mujer Y veo que tiene una foto Con una Con una tipa Que es amiga Mía 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 Full Y yo le tiro A la amiga mía Digo Y hablame de esta tipa Esa es mi amiga Digo Esa mujer A mi lo que me gusta Le dice Ajá Digo Si Por ella y yo Estábamos hablando Pero ella dejó de responderme Me dice No chambra Tranquilo Espérate Eso es tuyo Cuando ella le tiró A la mujer La mujer empezó a hablar Conmigo Montro Yo y esa mujer Así la vida A mi me cambió Loco El 100% Porque yo no hago viajes Yo no hago viajes Porque me gusta Es como te digo Yo En mi familia A mi me ha tocado pagar Todos los asesores Que yo he cometido Porque yo vengo dando Galpete de carajito Pero los errores míos No es que yo He uso droga Ni que yo he robado Ni que yo he matado Que no hice lo que mi papá quería Que no me gustaba estudiar No No me llevaba De lo que él me decía No cogía los consejos Y esos errores Él no me los perdona Ajá Entonces Al yo tener tanto tiempo trabajando No se logra nada Por aquí todo el mundo viaja Por aquí toda la familia Todas las casas Por aquí Tienen que tener Mínimo dos personas En Estados Unidos Ilegal Por aquí son pocas La gente que viaja Yo te lo cuento Te lo digo por nombre De lo que tienen visa Por aquí Y por aquí En todas las casas Por lo menos dos personas En Estados Unidos Que es otra cosa Que le llena los ojos Por aquí Estos chamaquitos se van Al año A los dos años Tienen casa dura Con piscina Vehículo duro Y tú no me escuchas Decirlo Fulano Que fulano me mandó Dos mil dólares Para que vaya a un caso La Caribe Press Ah, fulano mandó Cinco mil dólares Fulano mandó Diez mil dólares ¿Dónde te va llenando Los ojos? Entonces eso Te va poniendo La cabeza así Por aquí un chamaquito Que andaba conmigo Que me pedía Veinte pesos Para comprar un pan Para la hija El chamaquito se fue Y a los ocho meses El tipo hizo una casa Y tenía dos carros Para que va en su casa Por lo menos No deudir Para que tenía Un Civi 2018 Y una CRB 2020 Para que en su casa Y nada más los rumores Fulano mandó Diez mil dólares Fulano le mandó Cinco mil dólares Fulano mandó Tanto Fulano ya tú estás viendo Que fulano hizo una casa Le hizo una casa A sus dos hermanas Y tiene esos dos vehículos Parados Y cuando yo hablábamos Porque a un niño Me enseñaba Los bollos así de dólar Me decía Tú iré cogiendo Y tú sabes Que se va El 90% del que Se va ilegal Es a bregar Que se va Ella busca cuarto El tipo me llama Se llama Los bollos de dólar Y me dice Yo no te mando cuarto Yo te pago un viaje Si tú quieres O sea cuarto yo no te voy a mandar Yo te pago un viaje Y yo decía No yo no estoy en eso Por la mujer que tenía Fue una mujer Que yo te puedo decir Que fue el amor de mi vida Esa mujer Me transformó la mente Totalmente Y entonces En ese entonces En esos tres años Que yo vine con esa mujer Fue el que empezaba Por los damas Viajes Todos los panameos Se fueron Tú el que había fracasado Conmigo Está en Estados Unidos Todo el que Excepto el menorcito Que fue el que te enseñó Ahorita Sí Después todo Están coronado En Estados Unidos Ese panameo Que me llamaba Vino él de su cuenta Él duró dos años Trajo 10 millones de pesos No 10 millones de pesos Que él me lo dijo de boca Fue que él me lo enseñó Mire yo tengo 10 millones de pesos En esa cuenta Esos son míos Eso yo lo tengo frisado Eso es frisado Que él no le pone la mano Por ese tipo salía conmigo Con un millón de pesos En los bolsillos Y me lo enseñó No era que él me lo enseñaba Tengo un millón de pesos aquí Mira lo hay Y salíamos Y él me decía Yo no te doy cuarto Yo te pago un viaje Y La mujer se me enfermó de cáncer Ella se vive en España La mujer se me enfermó de cáncer Y yo cuando esa mujer Se me enfermó de cáncer Ahí fue que la vida a mí me cambió Porque yo había cambiado Todo mi plan de vida Para estarme al de ella Yo estaba casado Con la mamá de mis hijas El divorcio mío Todavía Estaban pasando la secuela De la pandemia Ese divorcio Se me retrasó muchísimo Ella hizo tres viajes A casarnos Porque siempre me daban Una fecha Y nunca estaba el viaje Nunca estaba El divorcio Y ella vino Ella hizo Ella hizo dos viajes Dos viajes Ella hizo por el asunto Del divorcio Y el cáncer En el último viaje El cáncer le hizo metástasis aquí Y cuando yo vi que esa mujer Porque ella me dijo Que tenía cáncer Pero para mí Era algo sencillo El cáncer que ella Que ella le dio Un cáncer no común Es un cáncer que ni se opera Se llama cáncer Cáncer de trombosis Eso es Eso se da En los puntos de las venas Los puntos venarios ¿Qué? De ese cáncer O sea que tú no te vas a operar Porque cómo te vas a operar Una vena Ella duró un año Viva Después que le detectaron Con ese cáncer Y cuando esa mujer se murió Brother Eso a mí me cambió Todo porque yo había cambiado Todos mis planes Yo había cambiado Mi chiche Yo estaba trabajando Con Dayan El Apechado Que eso es lo que Se va a mencionar Pues yo lo otro Yo todo lo que sé Es de música Yo no digo Te voy a decir Que yo canto No, no, no Yo cantaba Y malo Entonces yo Me relacioné con artistas Yo estaba trabajando Con Dayan El Apechado En esos días Le habían grabado El tema a Bad Bunny Entonces yo tenía la mente Oye, le grabó El tema a Bad Bunny Este va a durar un año Para salir Después que se grabó Ya nosotros creíamos Que Bad Bunny No iba a tirar eso Entonces yo le grabó El tema a Bad Bunny Y yo tenía la esperanza Digo, no Nosotros nos vamos a pegar Porque de ahí Que vienen los viajes míos Los viajes míos Salen de la necesidad No es porque Yo quería ese viaje Pero el que hace viaje Ilegal Eso es como el vicioso Eso es como el adicto A la droga Hasta que tú no coronas Tu vuelta Tú no te vas a quitar Y todavía tú corona Tú en Estados Unidos Hace tiempo Consigues cuarto Y te deportan Y tú te quieres volver a ir Porque los panas míos Que deportan Y dicen No, yo me voy Durán un mes o dos meses Aquí Máximo, máximo cinco meses Y vuelven y se van Y vuelven y se van Y dicen No, que no se adaptan A este sistema Pero yo duré seis meses Preso y me quiero ir Y era preso que yo nada Y me quiero ir O sea, yo no he hecho Tiempo suelto en Estados Unidos Es preso O deportado De una vez para atrás Y me quiero ir Entonces Cuando Va ese tema De allá en el Apechao Tema con Marboni Tema con Farruko Digo No, este tipo se pegó Yo me quedé aquí Yo coroné aquí Porque yo me voy Aca de cuarto Yo no soy envidioso Yo lo que soy es ambicioso Y yo no es que vivo mal Porque como te digo La familia mía Pero Yo soy una oveja negra De mi casa Yo soy el típico hijo Que estuve ahí Le dice a mi mamá Allí matan a uno Y la chamba Estaba ahí Fue el que lo mató Yo puedo estar sentado En el lado de mi mamá Y fui yo El papá mío El papá mío Mi papá no me quedó malo Es que vuelvo y te digo No me perdonan Que yo no quise hacer Lo que yo Lo que mi papá decía O sea Los sorreros míos Son los más grandes del mundo A todo el mundo Los perdonan Menos a mí Yo tenía yo que fajarme Yo tenía yo que fajarme Hacer mi vida Yo Yo puedo tener el problema Que tenga Y si no es por ese tío mío Yo no saco cabeza O sea Ahí me pasa algo Y ese tío Que yo llamo Yo ni llamo al papá mío Y no es que mi papá Es malo conmigo Es que no me perdona Los sorreros que yo he cometido Pero lo que vuelvo y te digo Los sorreros míos No son que yo he matado No es que yo Jodo con droga Así que no estudiaste Y eso No estudié Que me lo hice bachiller Viejísimo Y fue a puro empujones Fue a Infotec Estudié Estudié en Infotec Por la mamá de mis hijas Porque yo era evangélico Yo duré 16 años Siendo evangélico Y yo becasé Por la iglesia evangélica Entonces cuando Llegó la baja Que yo te dije El trabajo que yo tenía Que yo estaba cómodo Que llegó la baja La mente Dios me la arregló un ching Y cuando me descajé Ahí volví Se me dañó Ahí volví Se me dañó Por lo que la dañan Mi hijo No es de delincuencia No, no, claro Yo entiendo Es que a mí me gusta beber Yo era un tipo Que llegaba a la discoteca Y si yo tenía Tienta mil pesos Yo tenía que gastarlo todo Yo no podía llegar A mi casa con cuarto Pues yo tenía 16 años Yo quería como matar Toda esa fiebre Todos se iban ahí Esa noche ¿Quién? Cuando nació la hija Mía más grande Yo recuerdo que yo tenía Ciento veinte mil pesos arriba Cuando nació mi hija más grande En el 2016 En el 2016 Cuando yo me decajé En el 2016 Y yo dejé un dinero En mi casa Y yo salí con ochenta mil pesos Para la calle Y yo volví con mil quinientos Y fue porque los panameños Me dejan gastarlo Que yo lo que solo iba De una gente Cuando salí de la discoteca Pues yo Mi hija Nació el diecinueve de mayo Y yo cumplo el año veintiuno Y yo salí el veinte Entonces yo celebré El nacimiento de mi hija Y en la IA Ahí mismo se agarra El cumpleaños mío Digo yo salí con mil quinientos De la discoteca Y yo estaba buscando A quién nacerlo Porque yo lo que no podía llegar Con corto a mi casa Ignorancia y lo que era mía Ignorancia y lo que era mía Entonces Retornemos la historia De cuando se pega el tema De Dayan con Barbón Cuando se pega el tema La mujer mía ya está muerta La mujer mía se murió Cinco de mayo Del dos mil veintidós La mujer mía se murió El tema salió como en septiembre Este sale el tema El aparataje Empezamos a tocar Empezamos a mover Pan llega la Llega Llega la gira Yo no puedo viajar Porque en el contrato de Barbón Solamente iban a viajar los músicos Yo lo que era Yo estaba en el área De protocolo Seguridad Ok Lo que estaba en el contrato Que a qué tiempo El va a durar cantando Que a qué tiempo baja O sea yo lo que estaba En esa área Yo no Yo sé tocar Pero yo no soy músico Entonces se van a la gira Primero se van de gira La banda A ver Estados Unidos Como yo tengo ya deportación A mí ni me miran Bueno le voy a dañar Yo tampoco hablé de eso Bueno le voy a dañar La vuelta a su muchacho Sí Se van a ver Estados Unidos A ti te mandan cuarto A mí también Un peso Yo no vi de esa gira Nada pasó ahí Cotorra Cuando vienen Cotorra conmigo No que tú sabes Que la gira Que el Bad Bunny Que no sé qué Que no vamos a buscar Digo está bien Porque yo no tengo la impresa Que nos vamos a pegar Y cuando tú estás Con un artista pegado Uno se hace rico Pasa que uno Gata los cuartos Por uno consigue cuartos Mucho dinero Con un artista pegado Mucho dinero se consigue La gira con Bad Bunny Para Centroamérica Yo no puedo viajar Porque yo no estoy dentro De ese acuerdo Te mandaron Te pagaron a ti Así mismo me pagan a mí Ni un pesco Cotorra No sabe que la gira Que la gira De Centroamérica Empezó aquí Los dos primeros conciertos Fue aquí que empezaron Para yo entrar A ese concierto A mí ni Taquilla Me consiguen Para yo entrar A ese concierto Y trabajo Con el tipo Que le está tocando Yo fui Esas dos noches A Tegueraje La última noche La última noche Fue un panamio Que me dio Porque te daban A los que entraban Por atrás Que no era público Le daban una entrada Y me consiguen Un rato Más vendaleta Y ahí yo empecé A calcular Digo este tipo De malo Digo este tipo Dayan Dayan a los Dayan es tan malo Dayan es tan malo Que cuando Dayan Se pega Afuera A miles de gente De él Que estaban con él Cuando él estaba en mal Cuando él estaba en baja Entonces nosotros Empezamos a ver eso Nosotros empezamos a ver eso Y ese tipo Empezó a afuera A gente Que no Que gente que no Pero gente que estaban contigo Porque tú tienes Tú estás desde el 2014 Joseando Y tú vienes ahora En el 2022 Y es que hace una bulla En el 2023 Y es que hace una bulla Entonces esa gente Que estaban contigo Entonces yo empecé a ver eso Pero como él a mí No me trataba ni más Ni bien Un empleado más Yo estaba tranquilo Pero yo empecé a ver Pero yo empecé a ver Ciertas cositas conmigo Como que no cuadraban A él le dan dos entradas Para las dos noches Él va a llevar a su mujer No hay problema con la mujer Pero tú sabes A quien le dio la otra entrada A una amiga de la mujer Y yo Esos son señales Yo dije Oh, a la amiga de la mujer Digo No hay problema A un día siguiente Fue que me dieron Yo fui ese día Pero yo no pude entrar al concierto Yo me quedé en el estadio olímpico Pero no pude entrar al concierto El segundo día Sí El segundo día Fue que el pana mío Me dio la otra entrada Me dijo Toma, entra Me dio Los dos señores Que quedaban Toma, dale, entre Y entre Porque él no quería que yo fuera Yo estaba montado en el autobús Que mandaban a recoger los músicos Y él no quería que yo fuera Se pega el disco Empezamos a tocar La andadera Yo vine a cobrar Real a cobrar Cuando ya en la fecha Yo vine a cobrar En noviembre Del 2023 Y vengo desde el 2014 Claro En el 2014 Yo me la quité En el 2016 Yo me la quité Porque no veía nada Me la recogí Fui como a dos, tres fiestas Fui como a dos, tres fiestas Pero ya Que volví a buscar Que me andan a buscar Que ven En el 2022 Cuando En el 2021 Cuando yo conozco La mujer que yo estoy recogido Quitado de todo Sí, sí Ahí vuelvo Ahí parece que empecé a trabajar Agravar y eso Pero De ahí Yo creo que ni de allá Tiene el fruto de eso Porque es un tipo malo Un tipo malo Que 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 la palabra malo Entonces un tipo Como estúpido Porque Mientras Mientras él entiende Que él te necesita Él te trata bien Mientras él entiende Que él te necesita Cuando él entiende Que ya Que no te necesita Tú eres lo peor Y empieza a hablar mal De ti Pero cuando te necesita El tipo que más perdón pide Y el que más humilla Él me mandó Él me mandó Una nota de voz Por un comentario Que le hizo en un sitio Y yo le repuse Y yo le puse un comentario Por un chamaquito Que nosotros conocemos Que Romeo lo llevó a cantar Un concierto Que me llevó al chamaquito A cantar Que dice que es su hermano Y el tipo lleno de envidia Es un tipo envidioso Es un comentario lleno de envidia Y nosotros que lo conocemos Yo le escribí Y digo Tú lo tienes que estar dejado Te está comentando Disparate Y póngase para lo suyo Que mira como te está yendo de cabeza Yo lo voy a poner el Titanic O sea que el Titanic se hundió Así que yo lo veo Es un barco que se está hundiendo Cuando eso Cuando eso Él se estaba empezando a hundir Y el tipo me mandó Una nota de voz En abril Y yo vine a responder Y yo vine a decir Que esa nota Y yo vine a escuchar Esa nota de voz Hace como 20 días Y fue porque Dos panas míos Que eran músicos Pero escucha La verdad que es lo que él dice Cuando yo escuché esa nota De voz A mí lo que me dio Fue como un pique tan grande Que yo le dije Para el de vainita Y le dije Donde te vea Sabe que te la voy a poner Digo Te voy a dar dos pecos Donde te vea Porque otra cosa El hombre que más habla Pero no sirve Entonces ¿Cuándo que tú haces El tercer viaje? ¿Cuándo que los retomas? Cuando se acaba Todo lo de la pechado Que ya yo veo Que no hay nada Que me sacan del grupo Y de todo Me dice un primo mío No porque cuando se muere La mujer mía ¿Qué pasa todo eso? Yo paso un día cruz Y de pinga Yo paso un día cruz Y que Yo tengo que salir de la casa Porque los hermanos Tú sabes Ya ya no está Todo el mundo Bájala por lo de él Sí Yo tengo que salir de la casa Yo no tengo Donde vivir Yo un trote loco A mí la vida se me complicó A un 100% Ahí te estaban haciendo el coro Cuando tú estabas por la mujer Sí Ya muchachos Ya yo ahí estoy Cuando la mujer se me murió Ya yo estoy Ahí entonces aparece Lo de la pechado Cuando la pechado Ya se le barata Que ya yo veo Que eso no va Para ningún lado Que me sacan Pues yo me pongo Me pongo el viaje de nuevo Y un amigo Un primo mío Que se fue Que fue de los primeros Cuando se empezó La vaina de los viajes En Yola Que ya sea Que cogió la fiebre por aquí Que él se va Él está aquí Él viene Él vino Él hizo su casa Mandó vehículos Mandó un par de pesos Y vino para acá Pero a lo al mes Me dice Me voy de aquí No sé a qué vine Por eso no lo deportan Eso no lo agarran Por eso se vino él Le dice Vamos Digo Bajámonos Digo Oye Cómo lo vamos a hacer Este viaje No lo vamos a pagar Entonces nos vamos a montar Y vamos a decir Que pagamos allá Yo voy a dejar La guagua mía Y cuando llegamos allá Pagamos Eso es lo que ha ido Pero está bien Ahí nos fuimos cuatro Ahí nos fuimos cuatro Ahí cuando estábamos Cuando llevamos la Yoli Y todo Que la terminamos en el agua Se nos tira la marina Ahí yo duré un día Un día Una noche y un día Perdido en un monte En un sitio En un sitio Que yo no sé Antes estoy Sin cuarto Sin teléfono Sin nada Estábamos perdidos En un monte Eso fue En Romana Nosotros estamos perdidos Nosotros no sabemos Donde estamos Nosotros Una odisea Sin comunicación ¿Dónde estábamos? Con nada 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 Porque nosotros Nosotros dejamos Todo en Yolaguagua Nosotros dejamos teléfono Y todo Porque es que nosotros No viajamos con teléfono Eso es ahora Que se está usando eso Nos llevamos un teléfono Nos vamos a grabar Porque a eso Te lo satrean Entonces yo no entiendo Este viaje de ahora Este viaje de 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 Dos mil de 20 días Para acá Yo no lo entiendo Que diga Que tú me llevas un teléfono Porque antes te encueraban Y te quitaban todo eso Y tú Tú te llevabas un bultico Te lo revisaban De arriba a abajo O sea No, usted sonó bajo Que te suelte eso Y Estamos sin comunicación Un día Una noche Y un día entero Estamos Cuando ya Encontramos la salida Porque estamos caminando Y no sabemos Donde estamos Nosotros estamos en monte Nosotros no escuchamos Sonidos de vehículos Nosotros no escuchamos nada Porque nosotros No veíamos por los sonidos Nosotros no escuchamos nada Porque nosotros No escuchamos nadie caminando De nuevo amanecimos caminando Nos sentamos un ratito A descansar Porque el miedo Vuelve a caer preso No es que aquí Cuando tú caes preso Y que por viaje No es que Que no queríamos No queríamos Que está preso Cuando Estamos caminando ya De tarde Escuchamos un sonido Adivinando salimos a la calle Ahí A un camión Les pedimos Pidiendo bolas Nadie Se nos paró Seguimos caminando Como al rato Están caminando Pasó un camión Deja Se le dimos una bola Se paró Pero tampoco sabemos Donde estamos Nosotros no sabemos Donde estamos Yo pedimos una bola Cuando sea Cuando nos saquen Cuando Yo me paro En el camión Le pongo al chofer Chofer ¿Y pa'nde va? Pa' Samaná Digo ¿Y dónde estamos? Yo no entendí Lo que el tipo Me dijo Donde estamos Y me dijo ¿Ustedes pa'nde van? Digo Para allá mismo Nosotros no lo vamos A pie en el primer cruce Que encontremos ya Entonces Nosotros estábamos Nosotros estábamos En Punta Cana Nosotros De Romana Límos caminando Y fue pa' Punta Cana Que cogimos caminando De tanto de caminar De tanto de caminamos Nosotros estábamos En Punta Cana Caminando por los montes Digo Y ahora ¿Qué nos vamos a hacer ahí? Nos paramos Nos estábamos parados ahí Llegamos a una bomba de gasolina Y le dimos a un bombero Que nos podía apretar un minuto Ahí nadie se acuerda De un número de teléfono Nadie se acuerda De un número de teléfono El fin es que Yo le digo al tipo Al dueño Al tipo que me apreté el teléfono Digo ¿Tú me puedes Dejar abrir un Facebook aquí? Ah sí Nosotros le explicamos Mira esto y esto Déjame abrir un Facebook ahí Pa' Pa' comunicarme con una gente Cuando yo abro el Facebook Le escribo al primo mío Digo Monty Estamos en tal sitio Y nosotros dimos un peso No pudimos salir Nos tiró la marina Y El tipo me respondió Como a los 20 minutos Respondió mi primo Ah sí Espérate Pan, pan, pan ¿Dónde estás en tal sitio? Ah ¿Quién está? Y le dijimos al bombero Había un caribe pre Cerca Le dijimos Pero loco ¿Tú podemos poner un dinero En nombre tuyo? ¿Para qué tú no vas a hacer dinero? Ah sí Está bien No hay problema Ahí el primero mandó un dinero Y ahí Porque No, no Nos íbamos a meter Un aguado Con un bajo Nosotros íbamos mojados Y un bajo a diablo Nosotros llamamos un Uber Un Uber Para que nos lleve hasta la capital Dos mil pesos Ese Uber Porque nos lleve hasta la capital Y ahí fue mi primo encontrado Y de ahí lo encontramos Entonces ahí De ahí fue que entonces Yo me decido irme por México No yo decido irme por México No Se va ese primo mío Se fue por México Se va otro primo mío Por México El coro mío entero Se fue por México Pero yo ninguno Tiene deportación Yo sí Yo no puedo irme A esa vuelta Porque yo me por esa vuelta Un año En el cáncer federal Que me toca O sea A mí me agarran A mí me agarran En Estados Unidos Ahora mismo Porque a mí me deportaban Pero no me daban tiempo O sea Yo ahora tengo cinco años De impedimento Porque a mí Lo que me estaban dando Era intentos de entrada Intentos de entrada Yo ahora le entré Pero me agarraban Me agarraban allá Porque me agarran en Puerto Rico Pero no me dien tiempo Sí Lo que me dieron fue Intentos de entrada En el segundo Que llegamos allá A Puerto Rico Que ahí fue que yo perdí Hubo un viaje Hubo uno Cuando yo llegué a Puerto Rico Que ahí fue que yo perdí Es un nudillo ¿Y cómo? De una trompa Que le di a un guardia Porque ahí nosotros Llegamos a la orilla Y cuando llegamos a la orilla Que salimos corriendo Que salimos corriendo Que yo siento que me dan Que me abrazan Yo le di una trompa Lo loco Que le di en el carro Y ahí yo perdí Es un nudillo Ahí es un nudillo Míralo ahí ¿Y no te lo pusieron? Preso Preso Yo estoy agarrado Ahí nos agarran a todos Ese viaje ahí fue En ese viaje fue Que nosotros no fuimos Después de ese último De ese tercer intento Nosotros no fuimos Ahí llegamos Ahí yo perdí Es un nudillo Ella que no lo tengo Sí Nosotros un par Ahí estaba yo Después no contaba el dolor Después ahí me mandaron Ahí yo no duré nada Ahí yo duré dos meses Ahí me mandaron Ahí me mandaron Ahí me mandaron